Ey bro, I swear you got a shorty T-T-T-Nucks, make that money real Ella no tiene dueño, si quiere yo le enseño Tengo los pasaportes y en la otra mando el leño Con estilo sureño, aunque soy de los leños De su cuerpo y mirada, yo ya me hice el dueño Con la de Peñarol y también estoy con la 9 Si viene munición, pa' ellos munición llueve Hago psicología como el que quiere lo puede Y a mí nunca me dijeron que no, no sé si a ustedes Yo soy de barrio Montesol y Maris y me planto Como me dijo el chicho, ya tú lo sabes mi santo Le damos travesura pa'l que hacen los encantos Y si quieren irse a fuego lo encontramos con encanto Es que no nos cabe una y ahora estamos en Miami Dándole su palo como si fuera un tsunami Miro la ventana y solo veo pilas, mami Pila de drogas, pilas de cuero, pilas de gente Lo parí porque yo nací así Y así como me muero que la chupen los sortivas Free pa' todos mis compañeros Le regalo un mensaje solamente si lo vieron Que el de arriba a mí me dijo Acá estamos con tu abuelo Robándolo, matándolo Quemándolo, fumándolo Traficándolo, si es bueno que sé yo De los tiempos que me acuerdo cuando estaba en calentón Le metía uno a uno, le ponía la presión Eso no jodan, conmigo se detonan Lo sabe tú en la zona, si quiere irse a fuego está en la lona Bien de bien y nunca le bajamos Siempre vamos al grano, lo saben mis hermanos Que metemos bellacos, andamos con los capos Le pegamos a la mafia, ya tú lo sabes sapo Como es que dice cómo va, como es que El pequeño 77 la revuelve por ahí Ya no tiene dueño, si quiere yo le enseño Tengo los pasaportes y en la otra mando en leño Con estilo sureño, aunque soy de los leños De su cuerpo y mirada, yo ya me hice el dueño Con la de Peñarol y también estoy con la 9 Si viene munición, pa' ellos munición llueve Hago psicología como el que quiere lo puede Y a mí nunca me dijeron que no, no sé si a ustedes weakename This is it, this is it, this is it over This is it, this is it, this is it, this is it Oh ah, wow Gracias por ver el video.